Personal de fiscalización de la Municipalidad del Porvenir en coordinación con otras autoridades como la subprefecta distrital y la Policía Nacional intervinieron una gallera ubicada en la avenida Santa Clara cuadra 5 que venía funcionando sin permiso edil. Se conoce que dentro del local, además los asistentes consumían bebidas alcohólicas, perjudicando la tranquilidad de los vecinos. La intervención fue al promediar las 11 de la noche y los asistentes no tuvieron otra opción que retirarse de este evento.